Carlos, primero, ¿por qué este escenario se da ahora? ¿Qué factores han contribuido a ello? Tenemos una segunda vuelta o balotage que se dio después de la primera elección que se da el 26 de octubre, donde la izquierda logra un 43% de los votos y el Partido Nacional, que es el segundo partido que lo sigue, un 26.8. Pero se formó una coalición republicana, integrada por otros partidos de centro y de derecha, que va a disputar entonces el balotage el día 24 de noviembre. Estamos en este momento, todas las encuestadoras están dando, a estas últimas horas, estamos hablando de minutos, un empate técnico entre los dos. Va a ser una ajusta muy reñida la del domingo. Carlos, ¿existe la posibilidad, tal vez, que haya un voto oculto que dé la sorpresa como ha ocurrido en elecciones recientes en el continente? Uruguay es un país muy previsible en su democracia, es muy previsible también en sus partidos, su comportamiento. Estamos viendo partidos, en algunos casos muy antiguos, el partido Frente Amplio, que es el que va a competir en esta contienda, es un partido casi de 40 años contra una coalición integrada por el Partido Nacional, partido colorado, partido de 150 años y más en algunos casos. Puede haber un voto sorpresa, naturalmente. Las diferencias van a ser muy pocas entre uno y otro. Eso ya se manejó en la primer contienda electoral. En la Cámara de Senadores, el Frente Amplio o la izquierda tienen la mayoría, pero en la Cámara de Diputados ninguno logró la mayoría. Esto va a obligar a que los dos sectores o las dos coaliciones tengan que gobernar de alguna forma encadenadas o en esos dos bloques tienen que llegar a acuerdos. Situación que no es difícil en este país. Carlos, y finalmente ayer, ambos candidatos cerraron sus respectivas campañas. ¿Qué evaluación hace de su desempeño y qué estrategias cree que resaltaron al momento de captar el voto? De alguna forma, el Frente Amplio o la izquierda, en este caso, Yaman Duvorsi, está intentando captar el voto desconforme de un gobierno que no arroja tampoco resultados del todo desfavorables. Un crecimiento de un 3%, inflación 4.8%, desempleo de un 7%, el dólar bajando durante muchos días en el Uruguay, no sería un escenario muy desfavorable. No obstante, el descontento sigue, el tema de lo que sería la criminalidad y la violencia es un paradigma que, por más que ha bajado, el uruguayo no se ha encontrado el mismo. Estamos viendo también que los dos candidatos tienen discursos muy parecidos. Esta es una izquierda que, entre otras cosas, por ejemplo, condena el fraude de Venezuela. Todos los precandidatos han suscrito un documento contra el antisemitismo por parte de una organización que se los presentó, llamada la FICAI. O sea, estamos viendo una igualdad en muchos casos en sus plataformas electorales. Eso ha creado esta polarización en casi el 50% de cada uno de los votantes o de los que aspiran a votar están equilibrando una balanza que suponemos que el domingo se desequilibrará por muy poco porcentaje de votos.